La Universidad de Icoportales ofrece en modalidad expertina la carrera de Ingeniería en Informática y Gestión. Esta es una carrera que data ya de los años 80 a la fecha y se enfoca principalmente a mejorar la gestión de las tecnologías de información al interior de las empresas como también al diseño y construcción de sistemas informáticos. Esta carrera tiene una duración de ocho semestres y al cuarto semestre los estudiantes pueden optar al título técnico en programación. Eso les permite a los estudiantes que no tienen trabajo incorporarse rápidamente al mundo laboral. La carrera de Ingeniería en Informática y Gestión es una carrera con un alto nivel de empleabilidad, estamos cercanos al 95-98% y el mercado laboral con el desarrollo de todas las tecnologías, aplicaciones web, aplicaciones para móviles, etc. es casi infinito. Por lo tanto, la empleabilidad va a continuar y el mundo laboral sigue. También nuestros estudiantes son capaces durante el transcurso de la carrera de generar algún emprendimiento y la mayoría lo hace con mucho éxito. Gracias.